Y... Para lo que yo creo que va a ser ya casi completar el juego Ya os digo, ha habido dos misiones Una era de encender el generadores eléctricos Que sin más, porque para decir que la luz estaba fuera de rango Y otra que era rescatar al alcalde Simplemente era irmos a por el alcalde y ya está, ¿vale? No tenía más, o sea, no penséis Y es que habéis perdido, hemos perdido mucho de ver No, son dos misiones y tal Pero bueno, tenemos para elegir una red global O el fin de las nieves vamos a utilizar una red global ¿Vale? Mira, era parecida a esta, ¿vale? Era muy parecida a esta Además yo creo que estamos ya casi acabando este playset Vale, la ventaja es que como vamos con Iron Man Iron Man los puede llevar en brazos Y los puede llevar volando, ¿sabes? Por lo tanto, pues hoy ni tan mal La verdad es que las misiones A ver Me duele haber perdido el vídeo, me duele No vamos a decir que no Pero Tampoco eran misiones así muy amenas Era una misión, ya os digo, que era igual que esta ¿Vale? Y la otra misión era ir de un lado a otro Que nada, además la hice en plan rápido La hice, mira, pues en vez de hacerla completa Lo que hice era ir, darle a los botones y ya está A ver, tenemos otro aquí La verdad es que Iron Man en este playset Iron Man en este playset está, bueno, están rotos Los voladores, por lo general, están bastante rotos en este Porque mira, yo ahora mismo puedo hacer la misión No me tocan No me tocan Soy Iron Man Se me ha tocado Vale, otro por aquí Tres de cuatro y vamos a por el último Pasando de todos estos Y si no, nos revientan la boca ¿Tienes algún destino en mente? Y ahí Vale, completa Y disponible el Drone IMA Bueno, todo lo que desbloqueamos Que sepáis que es para lo que es el La Toy Box Que es un mundo libre Donde nosotros creamos Por lo que nos dé la realísima, santísima gana Dentro de este juego, ¿sabes? Así que vamos a por la misión El fin de las nieves Vale, lo que sí que me voy a hacer Es llevarme esta salud Para ir full ¿Sabes? Y que no nos llevemos sorpresas desagradables Por cierto, está la otra versión, ¿vale? Sin el traje Eh, sin aquí Vale, tenemos varios puntos A los cuales tenemos que ir Y derrotar Eh, romper el aparato Es en cuestión De las máquinas del tiempo Del tiempo no que vayamos al futuro O al presente, ¿sabes? Si no O al pasado Si no, máquinas que controlan el clima El clima ahora mismo es Eh Le voy a tirar esto Porque he visto otro ahí Quitamos dos problemas Quitando a todos los dos pesados del medio No sé si ahora le daré alguno Perfecto Una de cinco Apañamos estas chispitas Para cargar a este ataque otra vez Y nos vamos al siguiente Siguiente Hecho Tengo que hacerlo así Porque como son tan duros Así me los quito de encima Además este, mira Nos ha salido un gilgantón Vale, tres de cinco Pues pensé que me había quedado ya Como lo había tirado dos veces Pensé que ya me había quedado Sin energía de este De la ulti Tras compañero Que pillamos Vale, nos vamos Volando Pero vamos Literalmente No tenemos energía No tenemos energía De la ulti Y... Ojo, ojo Piojo Vamos a ver si por aquí hay algo Y va a ser que no Pero ¿Puedo hacer un truco del almendruco? Aquí que no hay drogas de deslema Lo puedo pegar desde aquí, ¿no? Bueno, vamos a tardar Una semana casi Entramos en él Y nos vamos Pues mira, sí que había uno Gracias Vale Listo 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 para un auténtico desafío Ir preparando de todas maneras Bueno, de todas maneras haré un vídeo Donde os enseñaré los playset del 1.0 Que es el que me habéis pedido a continuación, ¿vale? Que bueno, ya os adelanto que está Piratas del Caribe Piratas del Caribe, perdón Monstruos University Cars Los Increíbles Y Toy Story, me parece Ah, bueno, y el llanero solitario De los cuales podréis elegir el que más os guste Ya os digo No os preocupéis Si ahora, por ejemplo Pues no sale el que vosotros queréis Porque Voy a sacarlos todos Los playset de todos Disney Infinity 1, 2 y 3 Por cierto, lo que me he dado cuenta Que no se os habéis dado cuenta vosotros Es de que no hemos sacado La ulti De Ojo de halcón ¿Vale? No sé qué, tío, pero Un poco menos Madre mía Mira que me están dando Madre mía Es la que me están enchufando Vamos 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 Sálvalo, sálvalo, sálvalo Sálvalo, Iron Man Yo es que sigo diciendo Para estas misiones Lo mejor que haremos es un Hulk Porque es que fijaros Vaya bestias pardas nos vienen No No sé si le daremos Algo le ha caído Algo le ha caído Metemos en medio A ver si No, tío No, tío ¿Cómo lo hacemos, loco? ¿Cómo lo hacemos? A ver Mi mejor opción Ahora mismo Que sí que lo tenemos vivo Es enchufar a Hulk Y ya está Que creo que Es lo que vamos a hacer Sí Sí Vamos a ponernos a un Hulk ¿Vale? Y vamos a hacer la misión Porque ahora mismo Pues Con lo que nos queda No nos vamos a alargar Las misiones a lo tonto Así que enchufamos a Hulk Quito Vale No está Oh, desapareció Oh, madre mía Buah, ni con Hulk Tú Fijaros cómo recupera Salud Es que es Impresionante Fijaros cómo pilla Hulk Es que es impresionante Mira, que si salimos Sin hacer Sin recibir daño Nos curamos más Pero bueno Vamos Libramos Pulete Libramos el pulete No Madre mía Espérate Volvemos con Iron Man Hulk muerto Bueno, 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 bueno Más vale que tengas razón Y que sea de las últimas misiones Porque si no ahora mismo Si no ahora mismo estamos En la mierdecilla Venga, 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 venga Saca los de ahí, saca los de ahí Iron Man Dos, uno Uf, loco Uf, loco Estamos sin Hulk, compañeros Momento Tenso Del verbo tenso Por lo menos para mí Que mi Hulk es uno de Ya no es que sea lo que sea de mis favoritos Es hora de ir a derrotar al enemigo Ya no solo que sea de mis favoritos Sino Que en este playset Es muy importante Hulk Porque ya habéis visto la regeneración que tiene Y ojo a lo que nos han dicho Es hora de ir a derrotar al enemigo Estaremos preparados Vamos con muchas tropas mermadas Pero con muchos personajes Bastante importantes mermados Y ya os digo No sé si será hasta la última misión Mala noticia Los gigantes del hielo Se están colando en la ciudad Por los túneles del metro Y ahora han causado daños en uno Ahora vean a la última misión Bueno, imagino que tendremos que hacer una misión de cada Derrotar gigantes de hielo Vale, por lo menos no tenemos que defender nada Lo cual Es una gran ayuda Porque ahora mismo No es que estemos Vale, hemos quitado el marcocho de encima Ahí está Hemos quitado el más grande Y tú A tu casa también Crack Ojo Vale 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 Vamos al vagón de tres Bueno, lo hemos dejado plantado ahí en medio de la carretera Pero Vale Vale, nos sale aquí otro Jacobín Con el cual vamos a reventar la cara En un momentito Jacobín Ven aquí Ven aquí Májole Ven aquí Májole Me estás tocando La fibra que no se debe de tocar Pero ¿Cuántos me salen monstruincos de estos? Estos pequeños no me preocupan Porque ahora mismo Mira, me aparto un poquito de ellos Y nos libramos Vale Uno de seis El combate es buenísimo Iron Man Es que aquí yo creo que hay pocos personajes que no me Que no puedo decir Que son buenísimos A ver, por ejemplo Yo juego de halcón Pues no es de mis favoritos Pero a distancia Está muy bien Lo que pasa es que a Iron Man Le pasa lo mismo que a Thor Son personajes que Como te cumplen tan buen servicio A media distancia A larga distancia Y quizá un poco así A melee O sea, a grupos mayores Contando que no es un Hull ¿Vale? Contando que no es un Hull Que Hull, por ejemplo Pues lo que es a melee Pues oye Es un personaje que se regenera Vale Estampado Nos queda solo este Piltrafilla El cual lo vamos a meter aquí Oh no Vamos a dejarlo a que nos pede un poco Primero Vamos a dejarlo a que nos pede un poco Primero Pagamos su clima Y se apartan en un momento justo Venga va Acertanemos alguna ¿Quieres morir? Ya de una vez Pesado Pesado Vale Tenemos misión completada Y Eh Vamos a seguir hablando con Nick Fury Acabo de ver a los gigantes del hielo Transportando así Hacia el muelle Este día cada vez es más raro No sé para qué acogemos un festival de invierno Asgardiano aquí Pero a lo mejor deberíais echar una mano así Ah pues no Tenemos que hacer esa misión primero Pues venga Vamos a hacer la misión compañeros Raudos y veloces Hacia allí que vamos Loco Por cierto Por cierto El Disney Infinity El 1 y el 3 Vale Eh Bueno El 1 descartado Lo voy a jugar en Wii U Vale Y el 3 es probable que también Porque no me lo he acabado en Wii U Y así va a molar más Vale Bueno en Wii U hay uno que no me ha acabado O sea en Wii U ni en ninguna plataforma Me ha acabado el El inserado desde dentro Intensamente O como lo quieras llamar Me estáis poniendo Me estáis poniendo Me estáis tocando lo que no se debe tocar Y ya Pues nada A reventar Está dicho Y para ti también Mierda Se me ha escapado grande Se me ha escapado grande Vale Tenemos ahí chispitas Para Reventarnos Uff Menos mal Que lo que Que vuela Menos mal que vuela Porque si no Es que cada vez hay muchos más machos Esto es pesado No nos hemos cargado a este de Ossidiana No nos hemos cargado a este de Ossidiana Y está dando por saco Bueno Bueno venga Y ahora de espaldas Uuuu Pues no será hoy el día que me ha afiliado ¿Sabes? Oloh Si me queda este Loco 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 Pero he visto chispas por aquí No he visto chispas por aquí Ah Que viene Epa Otro Venga tío Venga 18 80.000 ¿Sabes? Venga Tienes para abajo Que te mueres Tienes para abajo Muerto Tú vas a crear más Y Hoy no Mañana Espera No hacen falta las chispas Que he visto por aquí Moradas Uy Derrotas todos Macho Madre mía Niño Vale 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 Compañeros Ahí entramos Dentro de los muelles Ahora tío Estoy ahí consternado Que hemos pillado con Hull Tío Es muy difícil Derrotar a ese personaje Ya os digo yo Que es muy Muy difícil Derrotar a Hull Pero bueno Oye Hemos pillado con Hull ¿Qué le vamos a hacer? Rescata a Sid Como sea Seguramente Ella sabe algo De mi Con Y así es como digo A veces Hola Uff Que mal Lo he tirado Uff Que mal Lo he lanzado Si no Va a darle Al arcoiris ¿Sabes? Vale Vamos a lanzar Para Quitar así Los máximos Posibles Y de paso Los grandes Aprovechamos Que nos dan Chispitas Para lanzar otro No nos hemos cargado Ni uno grande Ni uno Tenemos uno Tenemos uno de Oxidiana Por ahí Tantando A ver No son de Oxidiana Vale Lo llamo Oxidiana Porque Por el color Sí que tiene Vale Pillo esto Chispitas ¿Quieres derrotarte ya? Madre mía Lo que le ha costado Vale Derrotados No sé que hay ahí Pero no me ha gustado Como ha sonado Lo estáis viendo Dos Dios y Diana A ver si se centra La cámara Muerto ¡Oh! No tengo Golpe Como ha pegado en área ¡No! ¡Loco! ¡Wow! Sin Iron Man Madre mía Menos mal que tenía Un tercer personaje preparado Menos mal que tenía Un tercer personaje preparado Pero No es ni de lejos Lo que yo necesito Ahora mismo Bueno 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 Para 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 Quiso Quiso Menos mal que tenía Un cuarto Pero ¿Qué misión es esta Niño? ¿Pero qué misión es esta? Se están volviendo locos Hola, 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 hola ¿Cómo me están poniendo? Chaval Hola, hola ¿Cómo me están poniendo? Coge vida No sé quién me está pegando Unas tortas Pero vamos Como panes Podemos seguir así todo ¿Pero eso es que Mira que piñacas me meten Mira que piñacas, loco Que no muere ninguno No muere ninguno No muere ninguno Te quedas loco Te quedas loco No se ha muerto ni uno ¿Eh? Uno Uno ha muerto Uno ha muerto Otro No Ha creado más Cada mierda este Uy, uy, uy Menos mal que tenía Otro personaje preparado Chaval Pero qué locura es esta Vale Otro menos Otro menos Otro menos Quiero rotar a este Bien Bien, 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 bien Bien, bien Espérate que viene vida negra Ojo Ojo Vale Vale Aldeosidiana Vale Volta Vamos por concentración al máximo Porque si mal no me equivoco Me quedan utilizables Esta y Thor ¿Sabes? O rescatamos a alguno O solo tenemos dos personajes utilizables Esta y Thor No os digo nada la presión que hay ahora mismo En este juego Madre mía, loco Madre mía, como me han puesto Qué misión Qué locura No lo harás tú aquí para ir en la moto de nieve Esta, se maneja Como el culo bojete Chaval No No, no, no Me estés fastidiando Me fastidie Ah, vale Podemos salir por aquí Ok 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 Ahora mismo, ya os digo No sé si este será el Las últimas misiones ¿Vale? Todo pinta que sí Pero ya os digo O me ponéis alguna condición para resucitar a alguien Vale, no sé si he visto Ahí hay uno de fillana Ya no tenemos a nadie generando Lichitos Sí, hay otro Hay otro aquí Vale Fuera Madre mía Esto es como el hobby El personaje que menos pensábamos Que iba a solucionarnos la partida Nos la está dando Compañeros Nos la está dando la partida MVP Viuda negra Vale Este es normal Este es de oxidiana De estos Pues lo siento Pero tienes que morir Este terrible sufrimiento Bloque y de vuelta a la acción Vale Aquí hay otros dos más de oxidiana Queríais esconder de mí Pero no podéis Guau que de chispas de aquí De muchos colores Loco Vale Por aquí que tenemos Dos mastodontes Y me ha guao Vamos a poner Uno de los mastodontes Porque no hay ninguna de oxidiana Aquí Ojo Ojo que vienen a dar Vale Seguimos invisibles Con viuda negra Otro menos Vamos a por el grandote Que es el que nos está generando Más problemas Vale Sin armadura Vale No va recuperado ¿Ahora qué querías? ¿Ahora qué querías? Venga Me lo decís ahora Cara a cara Va Valientes Bueno Lo dice el que ha estado escondido He sido muy valiente Adiós El Jacobo de los Jacobines Es papá Jacobo Bueno De Jacobo No se lo sabéis alguno Es porque Cuanto más grande Más bobo Vale Vale He derrotado a Jacobin Que Jacobin Joque colorado A tomar por saco Le he mandado Vale Avanzamos Y a lo mejor El vídeo es un poco más largo Porque es que tienen pinta De que esto ya estamos aquí Llegando al final Llegando al final ¿Qué? No se me para fácilmente ¿Cuál es el objetivo final de Loki aquí? Odín cree que está reuniendo objetos para construir un nuevo cofre del antiguo invierno Si saliera victorioso Este mundo quedaría cubierto de hielo para siempre Y creíamos que estaba haciendo una radio de onda corta ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quieres probar otra vez? Te daré ventaja Vale Pero seguimos Que aquí estamos Aquí estamos Compañeros Vamos, vamos Carga, carga, carga Ojalá hubiera mejorado la velocidad de este juego La verdad Estas pantallas de carga es lo que le mata un poquito Vale Disponible en la toybox la moto de nieve Y disponible la lady surf Vale Cargamos esto Y vamos a apoyar A pillar, pillar ¿O no pillamos? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué me ha señalado aquí? ¿Desafío muelles? Ah, vale Sí, no Ahí no entra Compañeros Lo siento Ahora mismo Ahí no entro Vamos con el ciclo aéreo Y lo transformamos Para marcharnos Raudos y veloces A la siguiente misión Uy, quedan Nos quedan misiones todavía Quedan misiones Así que todavía queda otro vídeo Por lo menos Así que lo que vamos a hacer Vas a dejarlo por aquí ¿Vale? Y vosotros tomad la decisión Nos quedan dos héroes Nos queda Viola Negra Y nos queda solo Thor ¿Qué héroes queréis que recuperemos Para el siguiente? Y ya sí que probablemente Último vídeo de Vengadores ¿Vale? Y qué serie queréis que sea La siguiente que hagamos ¿Vale? Ya os digo Voy a hacer todos los play sets De Disney Infinity Por lo tanto No os preocupéis Si la que sale Que vosotros votéis No es La que se juega La siguiente Será la siguiente O la siguiente ¿Vale? O sea, no os preocupéis Que ya os digo Que van a salir todos Todos los play sets Espero que os haya gustado Si es así No dudéis Andar de arriba Me sacáis una sonrisa Suscribirse No estáis inscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Que digas, tío Tienes que ver este vídeo Y nos vemos en la siguiente ¡Ajur, Perú!